Este es un estudio del 2013, que revisaron varios estudios relacionados al tiempo de consulta médica en ambulatoria. Encontraron que en Lucia está establecido que una consulta dura 10 minutos, inclusive lo separan en todas estas partes, saludar y despedirse, anamnesis, examen físico, prescripción y formalidades administrativas. Pero, ¿sólo eso tenemos que hacer en una consulta? ¿Qué más falta? Y que no debería estar implícito, sino debe estar incluido. ¿Qué faltaría, además de todo esto, hacer en una consulta? Pero hay cosas que son básicas que no deben faltar. Fiorella dice por el chat, explicar lo que le pasa al paciente. Claro, explicar sus diagnósticos, hablar con el paciente. No solamente hablar para saludar y despedirse. Creo que tendría que tener un tiempo para explicar un poco el tratamiento y qué efectos puede tener el tratamiento. ¿Cómo entraría la mejora? Claro, claro. No solamente explicar el diagnóstico, lo que le pasa al paciente, como dijo Fiorella, sino también explicar su tratamiento. No solo escribir la receta y dársela, sino explicar qué se busca con ese tratamiento. Efectivamente, como dices, qué efectos adversos puede tener también. Y eso toma tiempo, aunque no... Tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que hacerlo. O sea, no es solamente un tema de escribir, examinar, preguntar, sino hablar con el paciente. Es un tema de comunicación que implica tiempo. Pero hay otra cosa que falta también, ¿no? Y es lo que hacemos a veces implícitamente o lo hacemos en el mismo momento, quizá, que estamos preguntando al paciente algunas cosas. O durante el examen físico, ¿no? Que eso nos pueden haber escapado algunas cosas. También podemos preguntar y ir armando el diagnóstico que tiene el paciente, ¿no? En base a los datos. Hacer un discernimiento de diagnóstico, toma decisiones. Entonces, ¿qué examen les puedo pedir? ¿O no? ¿Qué tratamiento les puedo pedir? Eso también implica tiempo, ¿no? De pensar, ¿no? Entonces, es imposible hacer eso en 10 minutos. Claro, depende de la patología, ¿no? Obviamente, si un paciente viene, que no es frecuente, ¿no? Al menos en el hospital, creo que en posta sí, ¿no? Si viene solamente por dos días, una enfermedad aguda, ¿no? Un enfermero común, etcétera, etcétera. La consulta, sí, pues, va a ser un poco más corta. Pero si un paciente es adulto mayor, viene con varios antecedentes, enfermedades crónicas, y eso no debe tomar unos 10 minutos o menos, ¿no? Si no debe ser más, ¿no? Entonces, en este mismo estudio, en Etiopía, encontraron que la consulta en esa época, más o menos 2010-2011, el promedio duraba 6 minutos, ¿no? Más menos 2, más menos 3, ¿no? Ni 10 minutos, es muy poco, ¿no? Y encuestaron en estos mismos pacientes cuánto debería durar una consulta como mínimo para que la perciban como bien atendido si es más, pues, ¿no? 15 minutos, por lo menos, hasta 20 minutos, ¿no? Claro, estamos hablando de promedio, ¿no? No es que todos van a durar 20 minutos o todos deben durar 15 minutos, ¿no? Pero algo interesante encontrar en un estudio de Canadá, ¿no? Y que indirectamente, bueno, no he visto estudios que se hagan en Perú, pero que esta es una realidad, ¿no? Hay dos sistemas a grandes rasgos en Canadá. Uno es que el médico cobra por consulta y cuando cobra por, o le pagan por un salario fijo, ¿no? Y encontraron que cuando el médico cobra por consulta, el promedio duraba 10 a 15 minutos, ¿no? Y cuando el médico atendía por un salario mensual, era mayor, ¿no? ¿Por qué sería eso? ¿Alguien puede opinar? ¿Por qué habría esa diferencia? Pueden haber varias causas, ¿no? Pero a alguien se le ocurre por qué es más corto el tiempo, ¿no? En consulta. ¿Qué implica más el hecho de la diferencia? O sea, cuando cobra por consulta, dura menos. Y cuando cobra por salario mensual, dura más, ¿no? Realmente acá igual tiene que atender un número fijo de pacientes, ¿no? En el salario mensual. Claro, ¿no? Andrea dice, por lógica, por lógica, obviamente, si me paga por consulta, si atiendo más pacientes, voy a ganar más. Está bien, ¿no? Nosotros tenemos que sobrevivir, esto es nuestro trabajo, ¿no? Pero un paciente debe atenderse lo que debe atenderse al tiempo, ¿no? No es porque yo quiero ganar más y atiendo cinco minutos a un paciente, ¿no? Se amerita, ya les dije, ¿no? Depende de muchos factores, pero si amerita, tengo que atender el tiempo que sea necesario, ¿no? No solamente un tiempo corto, ¿no?